No No está, weón Juega ya metridas, nomás Si no la encuentro, miren, si no la encuentro en la otra pantalla Les enseñaría la otra pantalla Pero también Está bien fea la otra pantalla, weón Voy a poner el chat acá Para leerlos Mano, juega el 2 Ya fue ya por mi mare No, espere, déjame ver la otra pantalla Que es el final ya Si no está acá Ya fue Acá está, weón, gracias Miren, 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 miren esto de acá Quiero hacer zoom Y agradecer a Brandon Por lo consiguiente Gracias, Brandon Plantas vs Zombies Brandon Gamer Tutoriales Se agradece mucho A Brandon Gamer por el aporte de hoy Gracias a ti Hoy voy a streamar plantas vs Zombies Te dije, mano Ahí estaba Oye, gracias a Brandon Miren este stream de calidad Qué mierda Ve cómo le he hecho Miren el streamer Streamer este de calidad Ya la encontré, gente Ya, pero ahora la pregunta es Cuando yo abra esto ¿Saldrá el planta de los Zombies? Oye, el planta Acá Acá debe estar Ahí está Bien Bien, weón Bien Ya me había asustado Ya vamos a quitar esta música Ya Casi, casi Te lo juro que Más no por mí Dice Para silencio Pues No, te lo juro que me había asustado Porque, este Si no la encontraba Ya no sé qué hacía Yo tenía un amigo Llamado Brandon Que Y